Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Comenzamos con la primera noticia, vamos a repasar las ofertas que ha rechazado Carlos Correa Ha tenido ofertas, las ha rechazado La primera oferta que le hicieron fue el mismo equipo de los Astros de Houston Que antes de iniciar la temporada 2021 intentaron amarrar a Correa La oferta que le hicieron a Carlos Correa fue de 6 años y 120 millones de dólares Y también se habló de que le ofrecieron otra de 5 temporadas y 125 millones de dólares Obviamente Carlos Correa la rechazó Y después de que perdieron la sede mundial los Astros de Houston le hicieron otra oferta Que fue por 5 años y 160 millones de dólares El mismo Carlos Correa la rechazó Y el día de ayer nos enteramos que el mismo equipo de los Seekers de Detroit Le habrían ofrecido a Carlos Correa también una oferta El mismo Carlos Correa la rechazó Y esa oferta fue de 10 años y 275 millones de dólares Pero el mismo equipo de los Yankees antes de que hubiera el paro laboral Estuvieron a nada de hacer una oferta a Carlos Correa Que al final no se le hicieron Menciona Kyle McDaniel de ESPN Que equipo de los Yankees tenían preparado una oferta de 300 millones de dólares por 10 años A Carlos Correa Pero el mismo equipo de los Yankees se arrepintieron Ya que Correa tiene una dolencia en la región lumbar Y obviamente a los Yankees les preocupa Porque este equipo tiene la mala fortuna De que varios jugadores que firman se lesionan O varios jugadores que debutan se lesionan O simplemente que se lesionan Y como le fue a los Yankees la última vez que le pagaron un gran contacto A un jugador que se lesionó Jacobi Ellsbury Y es por eso que el mismo equipo de Nueva York Están pues pensando seriamente Si en verdad vale la pena pagar 300 o hasta más millones por Correa Y es por eso que no presentaron esa oferta En sí Correa es la única gran opción que les queda Porque Trevor Story lo más seguro es que firme como segunda base Fuera de Correa Pues hay otros short stops que son de menor nivel Y pues bueno vamos a ver que es lo que hace Nueva York Pero Correa ha tenido ofertas y todas las ha rechazado Los Rockies de Colorado llegaron a un acuerdo con el pitcher Este zurdo Ty Black Un contrato de ligas menores Ty Black que dice que su equipo siempre ha sido los Rockies Y pues bueno va a lanzar para el mismo de Colorado Para el mismo equipo de Colorado El equipo de los Cardenales de San Luis Ya saben que van a hacer una vez que termine este paro laboral Y buscarían reforzar el bullpen El mismo equipo de los Cardenales tenían en la mira Hace tiempo a Raciel Iglesias y Kendall Redman Pero uno terminó llegando a los White Sox Y el otro se terminó quedando en el mismo equipo de los Angels Y hay buenos pitchers La verdad si hay buenos pitchers Hay varias opciones Está Kellen Jansen Ryan Tepera Andrew Chaffin Joe Kelly Connie McNug El mismo Alan Octavino También está la opción de ir a Piratas de Pittsburgh Y traerse a sus dos brazos Puedes ir con otros equipos Hay opciones Y el mismo equipo de los Cardenales Han mencionado el mismo Derrick Gold De San Luis Post Dispatch Que el mismo equipo de los Cardenales Están muy enamorados de Ryan Tepera Bueno pues hay que esperar a que se abra el mercado Y ver que pitchers se terminan llevando a los Cardenales Le preguntaron a Fernando Tatis Jr. Cuál es su predicción del futuro contrato de Juan Soto Y del mismo Vladimir Guerrero Jr. Y Tatis Jr. dijo que estos dos jugadores van a firmar un contrato mucho más grande que el de él Y que cree que ambos van a ganar 400 millones de dólares Ya sea con la extensión de sus clubes En este caso de Juan Soto de los Nacionales Y en este caso de Vladimir Guerrero Jr. con Toronto O en la agencia libre Dice el mismo Tatis Jr. que estos dos hombres tienen un bate brutal Y que a varios equipos les encanta eso Yo estoy de acuerdo con Fernando Tatis Jr. Creo que Vladimir Guerrero Jr. va a terminar firmando por 400 y Juan Soto lo mismo Los Cubs han firmado a Andre Levista Jonathan Holder con un contrato de ligas menores Pero Jonathan Holder no tiene la invitación al Spring Training Holder fue durante mucho tiempo una promesa de los Yankees Estuvo con los Yankees del 2016 al 2020 Y se lesionó mucho Tampoco fue la gran cosa El año anterior los Cubs lo firmaron pero se lesionó Y este año lo voy a firmar Han firmado a 7 jugadores de ligas menores Más que nada para reforzar su picheo Porque dicen que no quieren gastar en picheo Y es por eso que han firmado a estos 7 jugadores Que vamos a ver si alguno de estos 7 termina funcionando Y lo vemos en el bullpen Eso sí, gastaron el Marcus Stroman Que creo que es una buena firma Pero había varios brazos ahí interesantes Como Robbie Ray El mismo John Gray Steven Mads Todavía está pues varios brazos importantes en el bullpen En la agencia libre para reforzar el bullpen Pero al parecer los Cubs no quieren gastar más Hay una condición para que Justin Berlander Pueda tener su opción del 2023 con los Astros en Houston Para los que no sabían Justin Berlander Renovó con los Astros en Houston 2 años 50 millones Pero para que pueda tener acceso a 25 millones de dólares Tiene que cumplir con una estadística Que le pusieron los mismos Astros Berlander tiene que lanzar al menos 130 innings en el 2022 En caso de que logre esto pues van a activar su opción De 25 millones de dólares para el 2023 Y en caso de que Justin Berlander no logre esto Pues no lo van a activar la opción Y va a ser agente libre Y dudo que algún equipo le pague 25 millones por año Entonces a Justin Berlander le conviene recuperarse Lanzar esos 130 innings Y asegurar un año más con los Astros de Houston Así que bueno es todo por hoy Ya sabes suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!